DJ Party Mix Espando DJ Party Mix 100% relajado, con mucho paco, mucho estilo, el pasito pegado ¿Qué está? Young Money Boy, Siri Biswa ¿Qué está? Young Money Boy, Siri Biswa De paquete Pa' la calle DJ Party Mix DJ Party Mix DJ Party Mix Se venía sin coro, cuando me ven solo, cuando me me llena el estrito, lo que honora Letra corta, baile, nuevo flow, puro que revelo Turra Swag De favor, vine tirándote nueve a dos, y me di la gente a ranada El beat yao es de mi estilo, mi curra de chata Mucha puya, mucho duro cuando me ven en la entrada El beat yao es de mi estilo, mi curra de chata Swag 7, 7, 7, 1, Plata Genio DJ FanDix Oye, el interfebuan De estar DJ El que le mete el DJ Corrinche Record Wow, wow, Corrinche Record Wow, y yao Wow, ok Swap, swap, swap Swap, swap, swap Swap, swap, swap Swap, swap, swap Swap, swap, swap